La consulta será dentro de 15 días, pero no va a ser con el Dr. Gonzalo como habíamos cuidado. Va a ser con el Dr. Víctor, que está al tanto de su caso. Es que tengo que preparar unas clases, voy a estar ocupada, pero ve tú y quédate por allá en un momento durado. Mi amor, tú estás tratando de sacarme de tu lado. Me hace falta que me acabes de guardar la pincha de esa camisera aquí en el hospital. Si tienes esto, a nadie le va a importar si eres mudo, sordo, ciego. Tiene 8 ahora. La edad tampoco lo favorece mucho. Sí. Pero bueno, no cerremos la puerta. Yo vine a salvarte la vida. ¿Tú a mí? ¿De qué tú hablas, chico? Te hablo de Fenele.